¿Qué pasa con los trabajadores de Higiene Urbana y la Policía de la Provincia? Luego de los incidentes registrados en la jornada de ayer entre los trabajadores de Higiene Urbana y la Policía de la Provincia, desde el Sindicato de Empleados Municipales ya se ha convocado a un paro por tiempo indeterminado. Además, también piden mejoras salariales al Ejecutivo Municipal y la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos. El reclamo es las instituciones de los trabajadores que dejaron sin trabajo, que son compañeros precarizados que estuvieron en frente desde el día uno cuando comenzó la pandemia y que por reclamar una mejora salarial, una mejor condición laboral, fueron dejados sin trabajo. Y el gremio, para darle el marco legal que corresponde, va a pedir un incremento salarial para toda la masa de trabajadores. Cuando hablo de toda la masa, hablo de los 9.000 trabajadores que hoy tienen el municipio de la capital. Y, como te dije, principalmente la restitución de la fuente de trabajo de estos compañeros que hoy se quedaron sin su laburo y que usaron a la policía para identificarlos a cada uno, no dejándolos sacar sus motos del predio de higiene, como se lo hacía en la época de la dictadura, ¿no? Se usaba a la policía para que identifiquen, para que desaparezcan personas. Hoy usan a la policía para que echen trabajadores. Eso lo vamos a seguir analizando en la próxima semana, pero estamos hablando de casi 7.000, 10.000 pesos por ahí. Ahí yo no entendí nunca el proceso del conflicto. Hablaba sobre paro, pidió una multa económica al SOEM. Los trabajadores de higiene que se llegan por el estatuto decidieron no subir los camiones para no aplatar compañeros y para que la policía no los apalee, porque pasó el día de ayer. Ayer le dieron 500 pesos a sectores de compañeros precarizados para que lo hagan. Uno de esos, ustedes ya recordarán, si lo buscan en YouTube, es un agente precarizado que lo firmaron en estado de ebriedad en Conesa y en el campo, que lo bajó un trabajador. Ese es el chofer que subieron sin cana y sin licencia y que le aplastó el pie al compañero Adauto Feliciano, que el día de mañana, junto con la esposa, va a llenar la denuncia penal y la demanda de daño y perjuicio a la policía para que está. Gracias por ver el video.